Ok chicos, tenemos que subir hacia el otro lado, cuidado, viene el heladero, oh, oh, cayó la trampa chicos, cayó la trampa, no me lo creo Amigos que tengo por aquí por un lado, no se preocupen, los voy a salvar y pum, catapum Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal el día de hoy y como se los había prometido ayer, la segunda parte chicos de este juego Haremos el final bueno de Ice Scream 4, así es que vamos a comenzar chicos Y vamos a ver si podemos ahora sí pasar esas escaleras que no pudimos en el capítulo anterior Ahora vamos a utilizar estas bombas chicos, que ustedes pueden ver aquí Vámonos por este lado chicos, bajando escaleras y agarramos la palanca Ahí chicos, habíamos batallado un poquito, esas bombitas que estamos poniendo ahora en este capítulo nos van a ayudar muchísimo Vamos a sacar la escalerita chicos, con mucho cuidado, vamos a ver que no venga el heladero malvado Y bueno, vamos a quitar los clavos de una vez, uno por uno Uy chicos, estoy nervioso, espero que podamos lograrlo en esta ocasión Y bueno, vamos a quitar estas maderitas, lo estamos haciendo bastante bien Y a ver si podemos encontrar esas escaleras detrás de esa puerta Uy, cuidado, uno de los robots, ok, agarró la escalera No, no puede ser, no puede ser, no puede ser Le va a hablar, le va a hablar, le va a hablar, le va a hablar Chicos, hay que agarrar la escalera de mano Corre, corre rápido, Luqui, corre, Luqui, corre, Luqui, corre, Luqui Ok chicos, tenemos que subir hacia el otro lado, cuidado, viene el heladero Oh, cayó la trampa chicos, cayó la trampa, no me lo creo Corre Luqui, corre Luqui, vámonos, vámonos Nuestra trampa funcionó, nuestra trampa funcionó Ahora hay que subir a toda velocidad Cuando lo tiramos con las bombitas esas chicos, dura un buen ratito ahí tirado Así es que eso nos va a ayudar bastante Tenemos mucho tiempo para seguir avanzando Y ahora sí, para poner esta escalerita donde va Después de poner la escalerita, ahora sí necesitaríamos el extintor Para romper la parte de arriba Chicos, si quieren entender bien el juego y no han visto el capítulo de ayer Les invito a que vean ese capítulo Porque es importante para que sepan cómo vamos en el juego A ver chicos, aquí estoy buscando Ah, miren, aquí es, aquí es justamente Aquí es donde vamos a poner la escalerita Perfecto Y vamos a trepar un poco porque tenemos que tirar esta madera Y ahora sí, bueno, tablón dice aquí Y ahora sí, esa parte de arriba, techo agrietado Tenemos que romperlo con, ¿cómo se llama? Con el extintor chicos, con el extintor Así es que a buscar el extintor ahora Miren chicos, ahí está el extintor Pero tenemos aquí a modo rápidamente la tarjeta Así es que vamos a hacer eso primero Y ahorita regresamos por el extintor Que está justo ahí detrás Vamos a ir a ver dónde está la alfombra chicos Porque con esta tarjeta vamos a abrir un casillero Como el de ayer Y vamos a recoger la alfombra Espero que la encontremos rápido chicos Vamos a abrir esta puerta de por acá Y tal vez pueda ser en una de estas A ver, chicos, muy atentos ¿Puede ser en esta? Vamos a ver No, error A ver en esta Sí, chicos, ahí está De hecho detrás se ve un poquito morado Sí, tenemos la alfombra chicos Cuidado, 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 cuidado Uy, uno de los robots nos quería hacer daño Ahora que tenemos la alfombra Ya podríamos ir por el extintor chicos A ver, vamos rápidamente Si no mal recuerdo Era para acá, para la derecha Y ahí al fondo, ahí está chicos Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos a agarrar el extintor Vamos a dejar aquí la alfombra Al cabo ya es más fácil encontrarla Uy, cuidado No, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicos Ahí viene, ahí viene Vamos a tirarle una bombita por aquí A ver si cae en la trampa Y sí Vean eso Ha caído en la trampa chicos Ha caído en la trampa Ok, ahora a correr Y a romper el techo agrietado chicos Pero aquí me confundo muchísimo eh Ya nos alejamos lo suficiente Deja de sonar la música épica Cuidado chicos Ay, estos robots No me lo creo Estos robots me caen gordísimo Ahí vamos chicos Ahí vamos Poquito a poquito Vamos, vamos, vamos Era por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí chicos Hemos llegado Vamos a trepar por este lado Y después tenemos que subir La maderita El tablón Y ya estaríamos Estoy batallando un poquito Ya estamos ahí Vamos, vamos, vamos Luki, rápido Por favor, por favor Rompemos techo agrietado chicos Uno, dos, tres ¡Pum! Roto el techo agrietado Ahora sí Vamos ahora sí A dejar la alfombra En la parte de arriba Uy chicos Atención Y no vaya a ser que Rod Este cerca eh Cuidado Máxima concentración Me electrocuto Me electrocuto otra vez Rápido, rápido Luki Agarra el extintor Para que te defiendas También le podemos Aventar cosas chicos Al heladero malvado eh Llegamos aquí Al lado de la alfombra Ahora sí Vamos a agarrarla chicos Y a trepar ¿Cómo vamos a trepar? Bueno Vamos a trepar Por el área restringida Creo que se llama Para llegar al área restringida Es por la entrada Y luego le dan la vuelta Hacia la derecha Y ahí van a tener Ya el acceso Por el tubo Chicos Si no antes Tienen que presionar El botoncito Que estaba ahí Por un lado Cuidado Ahí cuidado Amigos No se preocupen Estoy a punto de lograrlo Estoy a punto de lograrlo Estoy un poco nervioso Pero bueno Se va a lograr Se va a lograr Vean Aquí está Vamos a dejar aquí cerca Chicos La alfombra Vamos a ponerla Por este ladito Y listo ¡Ay cuidado! Casi se me cae Casi se me cae Casi F chicos Imagínense que se me cae La tengo que subir de nuevo Ya que estamos En la parte de arriba chicos Tenemos que aprovechar Para encontrar El cono de nieve El helado rosa Que está en la parte de arriba O no sé si puede ser de otro color En mi caso era el rosa Así es que ya lo llevamos chicos Hay que regresar A la zona anterior Ya que con tres helados Vamos a conseguir Un chicle pegajoso Que ese nos va a servir muchísimo Para pegar la alfombra Y terminar nuestra trampa Ok chicos Tenemos esto Vámonos a la parte de abajo Ahora sí ¡Ay cuidado! Ahí viene Chicos no puede ser No puede ser Siempre me aparece Cuando yo voy bajando Esas cosas Le acabamos de poner una bombita A ver si ¡No! Le pasó por un lado ¡Ay no! Lucky Corre Lucky Corre Lucky Corre Lucky Corre por tu vida Corre por tu vida Ok chicos Nos vamos a tener que ir por este lado Ni modo Creo que tenemos bastante tiempo Si no es que la riego como siempre Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Sin miedo al fracaso chicos ¡Uy! Lo estoy haciendo rápido Lo estoy haciendo rápido Estoy sorprendido Estoy sorprendido Bueno Ahora solo nos faltan dos cosas chicos Conseguir la pistola Que activa Lo Al mono este Al robot gigante Para que vaya por la trampa Para que lo despierte Y bueno Vamos a hacer eso O vamos a poner los helados Una de dos chicos Yo creo que podríamos ir primero A buscar el código Para conseguir el arma chicos Y así nos podemos defender un poco Así es que vamos a ver chicos Vámonos por acá Rápidamente Rápidamente Para conseguir el código este Que les digo Tenemos que irnos Por toda la alfombra A donde diga Entrada A partir de ahí Podemos ir buscando Los números Escondidos Así es que vamos para allá A buscar la entrada chicos Miren aquí justamente Hemos llegado al inicio Dice entrada Y el primer número Es 3 Vamos aprendiéndonoslo Porque es importante 3 Detrás de este mono No hay nada A ver chicos Vamos a continuar Vamos a tener que buscar Tenemos que ser muy Muy abusados aquí A ver Solo un 3 Solo un 3 chicos Hasta ahora Vamos a ver Otro Otro número 3 0 Ok Aprendanse eso chicos 3 0 Vamos a ver si hay algún otro número Por aquí No veo más Ahí hay otro Ahí hay otro A ver Me regresaré un poco Me regresaré un poco Es 307 307 Y después Tenemos 0 3070 Si no 3070 3070 3070 Que no se nos olvide chicos Ahora tenemos que ir Al área Restringida Y ahora si chicos Poner el número Ya estamos en la puerta Del área restringida chicos Es aquí Es aquí Ok 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 Ahí veo ya la puerta Con el código Pero este mono No nos va a dejar pasar Ay no Ya dice intruso No Me electrocutó Acabo de tirar el cono Ahí Bueno que no se nos olvide Que tenemos ahí Un cono de nieve Ay chicos Rápido Rápido a poner el código Creo que ahí se descompuso Un ratito Y el código era 3 0 Vamos a poner 3 0 7 7 0 Vamos a ponerlo Ok perfecto Ya está Y botón verde Chicos Con esto tenemos La escopeta eléctrica Madre mía Que épico Que épica está La escopeta eléctrica Con esta nos podemos Defender Del heladero Si es que por ahí Nos llegara a encontrar Pero nuestro siguiente Objetivo será Conseguir los 3 Conos Así es que vamos a Dejar por ahí Cerca La escopeta eléctrica Chicos Mientras buscamos Un cono más Creo que este es El área de comedores Chicos Aquí veo sillas Y toda la cosa Vamos a ver Que encontramos Por aquí Veo algo Veo algo Veo algo Que puedo tocar Helado amarillo Chicos Ok Recuerden que aquí Dejamos la escopeta eléctrica Uy Espero que no me tope Con el heladero Ahora Necesitamos poner Nuestros copos de nieve Nuestros conos de nieve En la máquina Para el chicle Tenemos que llevar Este cono A la zona De la tienda Que ahí es donde Está la máquina Donde hay que meter Todos los helados Vean Ahí adentro está El chicle pegajoso Hemos colocado Uno de 3 helados Vamos por los dos Extras Chicos Ya estamos a punto Ya estamos a punto Si recuerdan Habíamos dejado El helado rosa Acá en la zona Restringida Vamos a ver si todavía Está por ahí Ok aquí está Aquí está chicos Nadie lo agarró Perfecto Ya tenemos nuestro helado rosa Corre Luqui Corre Luqui Corre Luqui Vamos a ponerlo En la tienda chicos Épico 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 Ya nada más Nos faltaría encontrar El otro helado Que de plano No sé dónde está A ver Vamos a poner Este helado rosa Por aquí Eso Muy bien Dos de tres Y ahora sí A buscar El último helado Chicos Vamos a hacerlo No sin antes Llevarnos nuestra escopeta eléctrica Por si acaso Nos llegamos a encontrar El heladero malvado Que ya le están avisando Aquí los robots Los robots Vamos Vamos chicos A tope Vamos caminando acá Por el pasillo del almacén Vamos a ver Oh aquí está Aquí está chicos Ok recuerden Escopeta eléctrica En el pasillo Del almacén Vamos a poner Este último helado Y a conseguir El chicle pegajoso Chicos Qué épico Chicos Qué épico Vamos Vamos con todo Vamos con todo A la zona De la tienda Recuerden Ya estamos llegando Ya estamos llegando Vamos a poner Aquí nuestro helado Y ya tenemos 3 de 3 Ahora hay que presionar El botón Chicos Cuidado Ok ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Espero no se quede Atorado Si Conseguimos el chicle Super pegajoso Y ahora tenemos Que ir a la parte De arriba Por la zona Restringida Podría ser Por la zona Restringida Podría ser Subimos A la parte De arriba Chicos Y pegamos Ahora sí La alfombra Ok Atentos Atentos Subimos aquí Esta zona Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Vamos a pasar Super rápido Por aquí Y vamos a pegar Este chicle Pegajoso Para poder poner La alfombra Vamos Vamos Ya estamos aquí Chicos Perfecto Si pueden ver Ahí Ya se nos activó Para poder poner Los chicles Cerramos la puerta Para estar un poco Más seguros Y yo creo que Tenemos que Agacharnos Vamos a agacharnos Y ahora sí Miren Has pegado Uno de cuatro Chicles Dos de cuatro Aquí sería Tres de cuatro Y dándole la vuelta Con mucho cuidado Ponemos el último Ahora sí Tenemos que agarrar Nuestra alfombra Y pegarla Ahí Muy bien Muy bien Ahora sí Chicos Espero no tirarla Por el hoyo Y sí Poderla poner bien Ahí tarda un poco Es tardado Cuando se pone La alfombra Pero con paciencia Se pega Ahí está La trampa Está lista Solo falta Atraer a Boris Hasta aquí Ok chicos Vamos a traer A Boris Venga 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 Ahí no No puede ser Ahí está El ¿Cómo se llama? Ya está Se me olvidó Cómo se llama Este rod Ahí está Barrot Ok Vámonos por el otro lado No queremos problemas Chicos No queremos problemas Cuidado Ok 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 Corriendito Corriendito Ya estamos llegando acá Donde dejamos nuestra arma Chicos Perfecto Perfecto Escopeta eléctrica Es nuestra Ahora sí Ahora sí No hay quien nos pare Esta partida Está ya ganada Una vez que ustedes tienen esto Ya como final Ya no pueden hacerle nada Chicos Ya estaría muy noob Perder con la escopeta eléctrica En la mano A ver Cuidado No sé si le puedo disparar A los rods No me quiero arriesgar Y que se me descargue esta cosa Vamos a cuidarnos un poquito Chicos Vámonos por otro lado Y ya No me quiero arriesgar Porque ya estamos pasando esto Así es que A tope Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vamos con todo Con todo Con todo Antes de despertar a Boris Quiero esperar al heladero malvado Chicos Uy ¿Qué pasó aquí? El rodbotito Mira lo que le pasó Cayó en la trampa de la bomba ¿Qué? Y ya se queda así para siempre De haberlo sabido Desde cuando los hubiera acabado Con las bombitas Uy chicos No me lo creo A ver ¿Vendrá ya por aquí rod? Ahí viene Ahí viene Chicos El heladero malvado viene Y ahora sí Vamos a despedirnos De él Como se debe Amigos Que tengo por aquí Por un lado No se preocupen Los voy a salvar Y pum Catapum Sí Vean como lo dejamos ahí Bailando la danza Chicos Y por 60 segundos Va a estar parado ahí Así es que tenemos tiempo Para despertar A Boris Chicos Hemos llegado con Boris Chicos Hemos llegado con Boris Y se viene Lo final Vamos a dispararle Sí Ya lo despertamos Ahora sí Síguenos Ey persíguenos Ahí está Chicos Se cayó Se cayó Se cayó la trampa Ha funcionado Ha funcionado A la perfección Y eso solo quiere decir Y eso solo quiere decir Una cosa Sí Festejamos Porque tenemos ahora sí Acceso A la sala De control Donde está el botón Para liberar A nuestros amigos Chicos Vamos a cerrar la puerta No queremos aquí Intrusos Y ahora sí Y ahora sí A presionar A presionar el botón azul Listo Chicos Presionamos el botón azul Y se abren las puertas Y han vuelto a escapar Bueno Estos conductos No les llevarán Muy lejos De hecho Aún siguen Dentro de mi fábrica Solo es cuestión De tiempo Antes de que Los encuentre De nuevo Y se ríe Chicos Con su risa Malvada No Chicos No me lo creo Dice que nos va a atrapar Dice que seguimos dentro Tenemos que buscar La manera entonces De salir al patio Todavía Pero nuestros amigos Ya están fuera De las jaulas Así es que Vamos bastante bien Vamos bastante bien Ahí estamos un poco tristes Porque escuchamos Lo que dijo El heladero malvado Pero creo que Podemos lograrlo Chicos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado Déjenme un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Les agradezco mucho Todo el apoyo Que le dan al canal Estos últimos días Estas últimas semanas Ha sido increíble Como siempre No tengo con que Agradecerles tanto apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy